Buen día a todos, la verdad que estoy muy feliz, especialmente por la mención y reconocimiento que se le hizo a Marta, creo que con su trayectoria y su impronta de vida nos marcó un faro para poder seguir sus pasos, especialmente por la humildad con la que vive y transcurre, y aparte a través del COPE que la ciudad reconozca una trayectoria como la de Marta, me pone muy feliz. Por otro lado, quiero agradecer muy especialmente a la unidad de coordinación de todo su equipo, especialmente por la cabeza de Jorge y a su vez a los vicepresidentes. Realmente el trabajo que hicieron este año es magnífico. La actividad que se desarrolló a través de la forma virtual, igual que en el 2020, sobrepasa cualquier parámetro conocido. Hemos tenido en otras dimensiones reuniones de más de cuatro horas, que realmente yo las he visto porque era imposible de creer que eso se podía hacer y realmente fue así y fue animada hasta los últimos minutos. O sea que la virtualidad nos puso de manifiesto realmente lo que teníamos ganas de hacer, que era trabajar por la unidad de coordinación. Volviendo al tema que nos ocupa, que es la unidad de dimensión económica, los temas tratados en esta segunda parte del año siguieron una línea en continuidad con los que se iniciaron al principio, al igual que en el anterior, en el 2020, que fue como morigerar los efectos de la pandemia que se produjo en los comercios y en uno de los sectores de la ciudad más dañados por respecto a la pandemia, que fue el área de barro y microcentro. Se realizó una propuesta de proyecto del Plan de Recuperación del Centro Porteño, propiciado por la Asociación Argentina de Organizadores de Proveedores de Exposiciones y Congresos, Aoca, que tenía como objeto financiar la reconversión de oficinas, estudios profesionales de vivienda, promover el acceso a inquilinos e inmuebles destinados a locaciones habitacionales permanentes, promover créditos a tasas preferenciales, modificar los reglamentos de copropiedad y mantener la permanencia y radicación de la actividad comercial, cultural y gastronómica, entre otros. Todos esos son los puntos que se trataba de proponer a recuperar un poco los puntos dañados en esta área específicamente. Se organizó una reunión de trabajo de una agenda extra para analizar el tema, como así también analizar experiencias internacionales y los proyectos vigentes en la ciudad, que fueron muchísimos también, que surgieron a través de todo esto, por diferentes puntos, inclusive dentro del COPE, a través de TEA, a través de CUQUIGBA, a través del Colegio de Graduados, o sea, se propusieron diferentes opciones. Y, en consecuencia, se elaboró una recomendación al Poder Ejecutivo, dado que, a la altura en la cual se fue llevando esta situación, hacer un proyecto de ley, con todo lo que había en la ciudad vigente, ya no era necesario. Pero sí, resaltamos los puntos que no estaban todavía incluidos en las otras leyes propuestas por la ciudad, como una recomendación para modificar la recuperación del micro y macro centro. Para eso trabajamos muchísimo. La doctora Carmen Mirasoro habló de las experiencias internacionales y elaboró una serie de puntos, los cuales nos pasamos para hacer esa recomendación. Aladi, por ejemplo, trajo una propuesta que se estudia a nivel mundial, que es la ciudad de los 15 minutos. Hoy por hoy, para dar un ejemplo, la ciudad de los 15 minutos es estar en movilidad y estar en contacto con cualquier destino de actividad laboral o social o cultural en 15 minutos. Hoy, en este día de hoy, se inauguró una bicicenda que se basa en la Vida Libertador, por ejemplo, de 11 kilómetros. O sea que hoy podemos concurrir en bicicleta a un montón de lugares que podemos estar sin utilizar transporte público y cercanos a nuestra actividad cultural y laboral. El proyecto de recomendación se fundamenta en dos partes. Una, en todos los puntos que hicimos resaltar que fueron los más dañados con el tema de COVID y los parámetros que eso, los daños en realidad que nos causó como actividad comercial y profesional en los que nos refieren en el área social también. Y se fundamenta, digamos, en pedidos de baja de impuestos e incentivos a la actividad, modificación de leyes, perdón, sí, de la ley de alquileres también, de promover actividades y facilidades en créditos con tasas preferenciales para que el micro y macro centro vuelva a recuperar la luz que haya tenido. Y creo que estamos en ese camino. Siguiendo un poco la... voy a tratar de ser lo más breve posible. La ley del Colegio de Escribanos de Ciencias Económicas, desde Maldizábal, también propuso la modificación de la ley de alquileres, cosa que se está en tratamiento hoy a nivel de ciudad y a nivel nacional. O sea que todos esos puntos que fuimos tratando a través de este año, en el segundo semestre, hoy tienen una visión ya concreta. Otro de los temas que se trató para el próximo año, como para proponer dentro de esta, digamos, para el mejoramiento de la ciudad, fue a través de la doctora Carmen Mirasoro, de AIME, lo que se habló en la COP26 a través del medio ambiente y la contaminación ambiental. Lo importante de este tema que estoy comentando no solamente es lo que se trató ahí, sino que se ha hecho un cambio, es un paradigma de que las inversiones hoy nos están siendo orientadas hacia el área de, digamos, la energía sustentable, la energía verde. Eso es una de las cosas, uno de los parámetros que nos ha hecho cambiar y que hemos rescatado a través de estos años de crisis también, que nos ha hecho ver cómo, por ejemplo, nuestro jardín y nuestros mares estaban un poco más limpios a través de no la contaminación de nuestra convivencia con las ciudades urbanas especialmente. Una de las cosas que se proponen para el próximo año es promover trabajar aquellos temas que van a surgir como metas no cumplidas evidenciadas en el monitoreo del plan estratégico de 2035, en el cual obviamente se vio modificado a través de algo que no conocíamos, que eran dos años de inactividad y de elementos que no teníamos previstos en ningún plan. Promover la participación para el desarrollo económico y la innovación social 2035 como una nueva meta. Discusión sobre el tema del presupuesto de CABA. Planteo para llevar acciones y mejorar la situación económica social en la ciudad de Buenos Aires. Generar entusiasmo también para que se siga participando, especialmente en la dimensión económica, que si analizamos un poco estos dos años, se dieron cuenta que es fundamental tener un plan estratégico de sustentabilidad y económico para poder llegar a paliar este tipo de crisis que no estaban contempladas casi en ningún plan porque no existían, no era posible que lo tuviéramos en cuenta. Hoy creo que nos abrió un poco la imaginación para crear planes a futuro y estar preparados para cualquier contingencia en otro sistema. Por eso los invito a que también participen las organizaciones en la dimensión económica. Que no solamente hablamos solamente de números, sino de cómo podemos mejorar nuestra vida a través del tiempo. Eso es todo. Gracias. Aplausos 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 Aplausos